El juego de terror El juego de terror El juego de terror Un pato, un oso, un conejo y un garfio No sé yo lo que es Aquí hay un oso con un sombrero Una puerta que da golpes O sea No puedo hacer nada ¿Pero qué es esto, tío? ¿Este es el juego? ¿Pero por qué llora el niño? Me cago Hostia que se ha muerto Mañana será otro día ¿Vale? 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 ¿Veis? El muñequito este da mal rollo Pero no da miedo en realidad Es un oso con un sombrero Bastante gracioso No sé qué tiene este juego de miedo, la verdad Vale Pues nada No, no hay nadie Vale Me ha dado un poquito de De mal rollo, ¿vale? Eso sí que me ha dado un poquito de mal rollo Pero no me ha asustado Vamos A las 3 de la mañana Se supone que tenemos que aguantar despiertos Vamos a asomarnos, a ver ¿Vale? Vamos a ver Vale, me da Me da un poquito de impresión Pero, a ver Miedo, 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 miedo No da Sin más Si vuelvo a mirar al oso ¿Pasará algo? Vamos a ver Ya está Sin más La J de la mañana Nada Nos asomamos Puta, tío Hostia, me he dejado en el cuerpo Me cago en la puta ¿Veis? No me lo esperaba Ha sido un sobresalto Pero no ha sido Mierda Bueno, creo No sé cómo hago Vale, vale Pues Lo voy a dejar aquí Hijo de puta En verdad Me ha pegado un poquito de sustillo Pero bueno Si os ha gustado el vídeo Que espero que sí Darle a like Compartidlo Y suscribiros Si aún no lo estáis Y nos vemos en el siguiente Juego Bueno, si queréis que siga jugándolo También ponedlo en los comentarios Y nos vemos por aquí Hasta luego Si está guay Dale a like Si está guay Dale a like ¿Y por qué no te suscribes? Dale a like ¡Gracias!